Música Durante el periodo de Don Jaime González, la comunidad registró grandes avances como nuevos camarines en la cancha de fútbol, son cómodos, limpios, amplios. El asfalto de nuestro camino Tunca Arriba, que estaba lleno de hoyos también, fue reforzado y mejorado. Y creo que el avance más grande que tuvimos fueron las luminarias. Eso cambió la forma de vivir de la gente en Tunca Arriba. Poner ese tipo de luminarias de gran calidad, que no se echan a perder con la facilidad de las otras, fue un avance muy grande para la comunidad y estamos muy agradecidos. Música ¿Qué les puedo mostrar de mi Tunca? Logros, como este mural, que con la ayuda de Don Jaime, del municipio, lo sacamos adelante. Este espacio, también, en donde los niños se pueden recrear con sus familias. El adulto mayor, venir a sentarse a la placita un ratito, a refrescarse. Otros logros que hemos conseguido, un buen paradero también, la sede del adulto mayor, también el municipio y sus aportes, así como también al Club Deportivo Independiente, que también se ganaron un proyecto espectacular, como son las luminarias del recinto. Así que el municipio ha sido un gran aporte en los avances para nuestra comunidad. Música Habían puros malos dolores, ya, luchamos con Don Jaime, cuando él era concejal, y logramos cerrar el monorrelleno. Ese yo creo que fue uno de los logros más grandes que hemos hecho, como junte vecino. Después compramos este terreno, hemos logrado también una linda sede, también hemos logrado una linda multicancha, que está al fondo, también hemos logrado con Don Jaime el asfalto. Así que igual hemos hecho cosas, supongamos, con el Fondeve, que hemos logrado tener como un mini gimnasio adentro de la sede. Así que hemos logrado bastante. O sea, estábamos bien nosotros alejados y no teníamos ningún proyecto que ganábamos antes. Así que ahora ya hemos surgido y hemos estado ya bien a par con los otros pueblos. Música Lo primero que nada yo asumí hace ocho meses, nueve meses atrás, lo cual conseguimos hacer una fiesta costumbrista, la más grande que se ha hecho acá en los mayos. El campo techado que tenemos nosotros, le faltaba, no sé, un relleno, lo cual conseguimos traer varias camionadas de maicillo. Logramos emparejar algo con algunos de la comunidad, lo cual no fue suficiente y tuvimos que conseguir la maquinaria del municipio. La antigua directiva consiguió tener una muy linda sede que tenemos ahora, que es la que estamos ocupando. Y así varias cosas más. El centro del club deportivo conseguimos unas mallas para poder cerrar el campo deportivo. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con el tema del agua, del agua para el riego de la cancha, para la media luna. Y hemos estado ideando como para hacer una noria en conjunto con la municipalidad, la cual se ha comprometido con nosotros para hacer esta noria, para nosotros poder tener el riego. La municipalidad compró un terreno, el cual abarca cerca de dos hectáreas, un poquito más de dos hectáreas, dividiéndose en tres partes, quedando una al cuidado del club de Guaso, el cual ya construyó su media luna, bonita, con todas las reglas. El club deportivo que tiene su cancha de fútbol. Y nosotros, gracias a Dios, donde ya tenemos nuestra sede comunitaria. La primera vez que un cañón me vino aquí para la cuestión para mostrar para el carrer, le dije yo si lo iba a dar, lo iba a hacer una aposta. Y entonces él me dijo, si salía del carrer, él me iba a hacer ese pan todos los meses un día a la sede. Y los trajo a la sede de los adultos mayores. Y de ahí después salió la ocasión que la Inecita Fuentes lo crecieron a este terreno. En el mismo año salió esto. Salió rápido la sede con mini postas. Es que estamos agradecidos de don Jaime porque hemos conseguido hartos logros con él. Y también el logro del camino de la laguna. Como quedó una maravilla. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar agradecidos? Tantos años que trabajamos por el camino. Y también el mural que tenemos aquí en el cielo. Nosotros tenemos aquí una antigüedad aproximada de 40 años. En los cuales han pasado varias administraciones. ¿Ya? Y ninguna hasta aquí se acercó para decir o preguntar si teníamos alguna necesidad. Hasta el 2013 que fue cuando ingresé a la Junta de Vecinos. Y puedo decir que hubo buena comunicación con don Jaime. Y gracias a ello hemos conseguido varias cosas. Como por ejemplo tenemos los motores que tenemos una reducción de velocidad ahí en el Colegio España. Tenemos los paraderos. Y lo más importante. Esta sede que está a mi espalda. Es el más grande en 40 años. Y eso no tiene precio. Y hay que decirlo. Las cosas por su nombre. Don Jaime ha hecho lo que otras autoridades no hicieron. Por esta comunidad. Como comunidad en el periodo de don Jaime González. Lo que hemos logrado ha sido esta multicancha. La cual nos ha traído muchos beneficios como comunidad. Ya que en ella se hacen muchas actividades. Ya sea comité de navidad. Beneficios. Entonces ha sido una gran ayuda. Un gran aporte para todos. Y no tan solo para nuestra comunidad. Porque también nos la piden las comunidades vecinas. Ya sea La Rioja. O el camino a cuesta de la laguna. Yo creo que ese ha sido la mayor gestión que se ha logrado. Gracias al municipio. Gracias a don Jaime González. Porque realmente ese camino era un suplicio todo el tiempo. Muy malo. No hay personal de la cual no hable de ese camino. Cómo quedó. Qué hermoso. De noche se ve pero precioso. En cuanto a horario para uno llegar a San Vicente ya es mucho menos. A tanto a las comunidades de La Laguna, Santa Inés, Millau, Hidau y San Marco. Hemos sido muy beneficiados con eso. Y realmente es una gestión importantísima. Un logro tremendo. En nuestro sector hemos tenido varios avances. En primer lugar donde estamos la sede Villa Presidente, la Siglo Vía. Y así sucesivamente terminamos el programa de Quiero a mi Barrio también. Que las plazas quedaron hermosas. Sí, eso entra dentro del cambio luminaria. Que este también fue un gran logro. Porque hoy en día quedamos como si estuviéramos de día. En todo el pueblo de Indio el cambio de la luminaria. Es un logro muy bueno. Y hemos avanzado bastante. Y también agradeciendo a señora Ascarde por todo el apoyo que nos ha dado. Como dirigente en construir nuestros sueños. Bueno, concretamente últimamente se terminó el puente acá en el sector de Pataguinos. Donde era una zona bastante problemática. El cuello Botella que se formaba ahí por la estrechez del puente. Los vecinos también contentos porque ya hace una semana atrás se entregó el puente para la comunidad. Si bien es cierto no está terminado. Pero ya por lo visto en un 90% ya está habilitado. Y la comunidad lo puede ocupar. Entonces considero que es un avance bien beneficioso para la comunidad. Lo otro también lo que se está haciendo ahí el parque. Que se está haciendo al lado entre la Monticancha y el colegio. Que es una infraestructura muy bonita y muy acogedora. Para la comunidad también y los sectores aquí cercanos. Con instalaciones, muy buenas instalaciones, cancha, el deporte. Que es algo fundamental para la juventud y la sociedad en general. Y también se le transfirió la sede a los clubes de adultos mayores. Que era la antigua, la posta local. Los pavimentos se pudieron terminar todo lo que... En el fondo toda la manzana y el sector de arriba también de los bajos, del lado al fondo también se ha terminado. Porque inicialmente eso se hizo por tramos. Pero ahora ya podemos decir que están prácticamente todos ya cubiertos los caminos del sector. Sí, se mejoró el camino de acceso. Estaba bastante deteriorado ese tramo. La verdad que era un camino ya que estaba con bastante deterioro, intransitable. Y se le hicieron una reparación que quedaba bastante buena. Y se ha mantenido ahora... Hasta ahora se ha mantenido. Ha sido en realidad buena la carpeta que se le puso de nuevo asfalto, un nuevo cubierto. Y estamos bien contentos por eso, por el alto tránsito que tiene el camino también. Hay una nueva posta muy buena también. Con buenas instalaciones. Donde son atendidas la gente de acá del lugar y también sectores cercanos. Mi periodo comenzó hace poco. Anteriormente las otras directivas estaban trabajando con la municipalidad. Tengo entendido con bastante apoyo de parte de la municipalidad, del alcalde. Donde se está tratando de habilitar nuevamente este parque. Que es parte de la comunidad. Que estaba prácticamente abandonado. Aparte del escenario se hizo una limpieza acá. Se instalaron las luminarias que le han dado mucha vida acá al sector. Y ha mejorado mucho. Bastante. Ya es muy grato pasar en la noche y ver todo esto iluminado. Donde ya la limpieza que se ha hecho. Hay gran parte del parque que está a disposición de la comunidad. La primera meta que nos pusimos era, sobre todo, conseguir el asfalto del camino. Que considera una cantidad de un kilómetro cuatrocientos. Un camino interno, interior, que comunica a distintos sectores. Por callejones llega a calle Barrera, calle Nueva, el Molino, calle Mena. Entonces, paso obligado y era una necesidad muy grande. Don Jaime vino, hizo el compromiso con nosotros. Sacamos adelante el proyecto del asfalto. De ahí, otra necesidad que tiene muchas comunidades. Que no teníamos un lugar propio donde reunirnos. Logramos comprar un terreno pequeño, trescientos metros. Que era suficiente para construir la sede comunitaria. Teniendo el terreno, postulamos al PMU. Y hemos sido favorecidos con una magnífica sede. Es muy, muy, muy buena. O sea, tiene muchos detalles. Es una sede inclusiva, amplia. Muy buena. Estamos muy agradecidos. Logramos también conseguir barreras de contención. Todo lo que es el borde del canal Peña y González. Es muy beneficioso porque la velocidad de que conducen los vehículos también nos había traído muchos problemas. Así que seguimos trabajando ahí para lograr más cosas. Yo eso quiero recargar y que quede bien claro que en el 2014, 2013, 2014, empezamos a ejecutar el proyecto del asfalto de acá de los maitenes del camino. Y gracias cuando salió Don Jaime en el 2015, me ayudó a agilizar los documentos donde por fin tenemos este camino de acá de los maitenes, ya con alfalto y que ha sido un progreso para la comunidad. Con el municipio hemos logrado dos fondebes que se hizo el piso de la sede, que le pusimos cerámica al piso, el cual el resto lo puso la comunidad. Con el otro fondebe también hemos hecho dos, son dos fondebes, son 600.000 pesos, de los cuales nosotros estamos construyendo los baños ahora. Y ya los tenemos bien avanzados y lograr poder terminarlo. El mural que se hizo acá, eso fue en conjunto con la Unión Comunal, un proyecto que se ejecutó y que también logramos tenerlo acá. Hoy día hemos crecido mucho lo que es en pavimentación, hoy día tenemos casi todo lo que es pueblo de Indio, 100% no tenemos casi nada donde hoy día tenemos que andar en la tierra, muchas veces en el barro. Y eso también agradecer mucho a la Municipalidad de San Vicente, una ciclovía que ha sido importante para pueblo de Indio, porque pueblo de Indio todos sabemos que era un problema, la gente que hoy día entra y sale. También tuvimos un mejoramiento de barrio, que ahí se trabajó con otra directiva, que fue un aporte muy grande de los dirigentes que estuvieron trabajando en ese proyecto. Así que lo otro importante hoy día, estamos más contentos porque hoy día todos sabemos ya muy pronto, vamos a tener semáforos de pueblos de Indio, donde hoy día quién va a ganar con esto es la Comuna de San Vicente de Tahuatahua. Y lo otro es que estamos bastante contentos como Junta de Vecinos de haber logrado nosotros hoy día el proyecto, que son 98 millones para allá, todos sabemos que se los quimó la sede hace dos años atrás. También quiero agradecer que nosotros, conversando con Don Jaime aquí en la Multicancha, la estamos mejorando porque está un poquito totalmente abandonada, pero hoy día nosotros estamos contentos porque ahí solo aportó cerca de 4 o 5 millones para ir mejorando. Todos ya sabemos que se está trabajando porque aquí se estrena la escuela de fútbol, tenemos lo que es Zumba, nuestras mujeres. Es importante los logros que se han hecho en Pueblo de Indio porque Pueblo de Indio yo soy un nacido acá, no teníamos nada, 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 nada. Y hoy día nosotros siempre lo digo, un pueblo que ha crecido mucho. Bueno, con Don Jaime hemos conseguido varias cosas. En primer lugar conseguimos cambios de iluminaria en el pueblo, de camino. El cierre del gimnasio, galería, casi todo en la parte del casino, más la placita. Bueno, tenemos el taller de la corazón de mujer, que se empezó hace poco. También ellas tienen su... También las ha ayudado Don Jaime. Se consiguió la sede, que en años anteriores teníamos otra, que era tipo bodega. La sede se utiliza bastante para cumpleaños, la arrendamos para el cumpleaños. Las reuniones se utilizan acá, se pasa para un grupo folclórico también, eso hay acá. Y bueno, en cuanto a los avances que hemos tenido como Junta de Vecinos, podemos rescatar la gran multicancha, multiuso, que hoy se está usando, digamos, de manera diaria, con diferentes agrupaciones, actividades deportivas. Y por qué no tampoco nombrar la apertura de la calle, que por más de 20 años era un sueño que tenía y mantenía la Villa El Progreso, y que se logró a cabo prácticamente por el esfuerzo de los vecinos, en lograr esta apertura, y rescatar también, por qué no decirlo, el espacio que ellos tenían en cuanto a la plaza. Y se nos sumó también el primer circuito de Calistenia, que se encuentra ubicado en el sector de la Villa El Progreso, continuo a lo que es la Villa Nápoles. Estamos trabajando con el Club Deportivo, que se logró, se ganó un proyecto de sembrar la cancha, tenemos todo listo, está casi listo para sembrar, para sembrar nuestro pasto y tener el nuevo campo deportivo. Tenemos nuestra nueva sede, estamos de lleno a seguir trabajando, a hacer el bien para servirle a la gente. Yo como dirigente nuevo estoy agradecido de la autoridad, don Jaime González, porque gracias a él se llegó al tralcance de lograr una sede para nuestra comunidad, y gracias a él nosotros hemos arreglado el camino. A ver, el mejor proyecto, mejor proyecto que hemos podido sacar en este periodo, que fue un proyecto que se trabajó a nivel de comunidad, que fue el proyecto con el Club Deportivo, que fue la terminación de la sede. ¿Por qué digo el mejor y por la comunidad? Porque funcionábamos todos ahí. Fue un proyecto grande que se sacó, pudimos terminarla, porque como nosotros se nos había incendiado, habíamos podido lograr sacar algunas cosas, levantarla, pero faltaba el toque final. Entonces, el acuerdo que había sido don Jaime, que se salía la escritura de ese terreno, él postulaba el proyecto, y gracias a Dios sí, no fue bien, se obtuvo el proyecto, y ahí funciona todo. Tenemos la Estación Médico Rural momentáneo ahí funcionando, hacemos las reuniones, todas las instituciones. No ha servido mucho, ese ha sido uno de los mejores proyectos de todo lo que lo ha hecho en Montelorenzo. Se han hecho muchas cosas, está el cambio de las luminarias, hubieron callejones que también se arreglaron en Montelorenzo, el estabilizado, el ripio, se han arreglado algunas garitas, que estaban también malas, y los proyectos que uno puede ir postulando, se ha ido mejorando mucho. Nosotros, por ejemplo, claro, el FONTEB es un proyecto municipal, pero nosotros también hemos sido beneficiados como Junta de Vecinos ya varias veces, donde hemos podido ir comprando implementación para ir recuperando todo lo que se nos había perdido. Otro mejoramiento que, aunque no es directo, pero sí nos sirve mucho, fue el tema de la pavimentación de la mediagua. Uno que nos sirve para cortar camino, para llegar más luego a la casa, y quedó fantástico, o sea, era algo necesario para la comunidad de Toquígua, Montelorenzo, era muy necesario tener ese mejoramiento que era el arreglo del asfalto en la mediagua. Muy bueno, excelente. Otro proyecto bueno que se ha logrado para las comunidades también. Bueno, lo que marcó esta localidad del Tambo, por muchos años, más de 40 años, soñando con una salida norte, si no teníamos que ir a San Vicente, y son 22 kilómetros, más o menos ir y volver acá a frente nuevamente, para ir a Peleguén, Rengo o Santiago. Costó, fue muy difícil, había mucha gente que no quería puente, por muchas razones, porque el temor a algo nuevo, la cantidad de vehículos, argumentos, que podía morir mucha gente atropellada, llevábamos 4 o 5 años con puente, ya para los 5 años, entonces, nada de eso ocurrió, gracias a Dios, y se ha beneficiado toda la comuna. La mayoría de la gente, todo, el 80% quería puente, quería una salida. Hicimos un video, porque hay gente que trabaja conmigo, niñas de Santa Inés, de Mayo, pasaban por el agua, y había un guardia en cada extremo, el puente ya estaba hecho, y no dejaban pasar en bicicleta, o sea, ¿qué le puede hacer una persona a un puente? Entonces, hicimos una toma, más o menos, sin inauguración, sacamos la barrera, y tomamos el puente, y pasó la gente, y después vino una inauguración, que hizo el gobierno de turno, pero eso ya da lo mismo. Bueno, en nuestro barrio, durante el tiempo que lleva don Jaime de Alcalde, se han ejecutado las obras de remodelación, y de construcción, de todas las áreas verdes de nuestra vía. Este, el lugar donde estamos, era el peor sector, un lugareriazo, donde había junta de basural, era un sector de delincuencia, y gracias a Dios, se ha convertido en este lugar bonito, que los jóvenes pueden disfrutar. Tenemos la plaza central, donde está la multicancha, también fue un, fue un proyecto que fue ejecutado, durante su periodo, el sector del paradero, y la plaza Los Trencitos, todas, todas áreas verdes, que eran, como le digo, lugares serias. Bueno, agradecerle a don Jaime González Ramírez, nuestro alcalde de la comuna, de que gracias a él, nosotros tenemos esta sede, hermosa sede, y del inicio de que él tuvo, nosotros hemos tenido muchos logros acá en el Nietzsche. Todos los logros conseguidos acá en la comunidad, gracias a él, porque dentro de su mandato, se ha conseguido todo lo que se ha conseguido acá en la sede del Nietzsche, y estamos muy agradecidos por eso. Y se hizo una reconstrucción al camino, se le hicieron unas cunetas al camino también, también se hicieron, se hizo el alumbrado público nuevo acá en el Nietzsche. La PRR también hizo una nueva noria, que sirvió para abastecer como a 26 familias más, que el camión a Jive le llevaba agua. Lo que hemos logrado, lo más grande del proyecto que hemos tenido, ha sido la sede, la plaza, que en conjunto, que eso es lo que queríamos, lo que eran las personas que estaban en la localidad, que no teníamos donde hacer reuniones, porque nos juntábamos en una casa, y muchos años estábamos postulando, y al momento que llegó don Jaime, le propusimos, y él dijo que bueno, que él no, no aceptaba, y nos dio, y nos consiguió también, para el proyecto que tiramos, que fue para la sede, y nuestra plaza. Hemos logrado varias cosas con don Jaime, primero, el puente, que se hizo, a la entrada del llano, segundo, el enrolamiento del camino, y tercero, que es el sitio, que nos regaló acá al sector. Estamos muy agradecidos con él, porque han sido logros, muy importantes para la comunidad, acá de nosotros, donde vamos a tener para recrearnos acá, sobre todo los jóvenes, y darles las gracias a don Jaime, en el nombre de todos los del llano, por todo lo que ha hecho por nosotros, porque los ha arreglado hasta el camino, las entradas, rellenó todo lo malo, entonces, somos agradecidas de él. San Vicente Crece San Vicente Crece Byron San Vicente Crece San Vicente Crece